Pero antes vemos la llegada, la llegada de la entrega de premios, ahí está Borja, la llegada en la castellana, si ha sido la llegada, con el ganador, con Combo. Bueno, ganó la etapa más dura de la Vuelta a España, ¿no? Y la Angliru, sí. Y la Angliru ganó también. Que le quita lo bailado, ¿eh? La Vuelta tiene un seguimiento, ¿sabéis las audiencias? ¿Qué tal ha ido la Vuelta? Bien, ha ido bastante bien. Ha mejorado respeto, el trazado ha ayudado mucho, ¿eh? Ese es su sobrino. La negro para el ciclismo, ¿es su sobrino? Su sobrino, sí, sí, que tiene un añito. Qué gordito. Un añito tiene. Qué gracioso. Ahí está el trofeo que ha tenido mucha política, la Gaterui de la Prada, que parecía que a algunos no nos gustaba mucho, pero yo creo que una vez ahí se te olvida, ¿no? Es bonito feo, eso no da igual. Ahí está, mira lo que dice al final de la prueba, mira lo que decía. Muchas gracias. Bueno, oye, mejor. La verdad que sí, ya me siento ganador, la verdad que... ¿En quién piensas? Ahora mismo todavía no me da tiempo a razonar nada, ¿no? Bueno, la verdad que... Estoy ahora mismo, vamos, que ni me lo creo, ¿no? ¿Quién te lo hubiera dicho hace tres meses, eh? Pues la verdad que... La verdad que sí, vamos, ni... Pues que, vamos, nadie se hubiera imaginado, ¿no? El que me conoce sabe lo mal que lo he pasado, y la verdad que nadie se podía pensar que a estas alturas de la temporada podía estar ganando la Vuelta a España. Juanjo, enhorabuena, enhorabuena, Juanjo. Muchas gracias. El siguiente objetivo, ¿cuál es? Bueno, ahora... A disfrutar, el siguiente. Ahora, a disfrutar, ahora bueno, tengo que acabar la temporada. Saludos a todos los oyentes de Punto Pelota, que sigan, que sigan con el ciclismo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me sabe más Punto Pelota, con tanto lío, tiene que ver bien, porja. A Irene Conquera, ya horas después, estaba más tranquilo. Se ha ido al hotel en el que se aloja, a pillar la cara más... A ver cómo es él de verdad, a conocerle más. Venga, vamos a ver a Irene con Cobo. Bueno, aquí estamos con Juanjo Cobo, flamante ganador de la Vuelta a España. ¿Cómo estás? Bien. ¿Feliz? No, ahora feliz, sí, sí, sí. Esperando de festejarlo con los compañeros. Oye, te llegaron a decir esto hace poco tiempo y qué hubieras dicho, ¿te lo hubieras creído? No, 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 no. No me lo he creído porque he pasado una situación un poco jodidilla. Y bueno, la verdad que a pesar de que antes de la Vuelta estaba físicamente bastante bien y anímicamente tan bien, pero bueno, tanto como ganar la Vuelta, creo ya palabras mayores. ¿Qué te pasaba? La gente se pregunta, ¿no conocen tu historia? ¿Se ha oído que has tenido depresión? Bueno, quiero creer que ha sido un poco la presión que he metido el año pasado al cambiar de equipo. Me exigía unos resultados que no venían y pues anímicamente estaba un poco bajo, no tenía ganas de bicicleta, de no hacer nada ni de salir de casa. Entonces, bueno, este año pues después de estar unos meses más hablando con el director, pues bueno, intenté buscar la solución, empecé a entrenar y hasta hoy. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo pasas de decir no quiero seguir a ganar la Vuelta? Bueno, yo en un principio hablé con Machín, de no seguir, él me comentó que acabase el año de contrato, que siguiese. Al final, él solamente me dijo que me divirtiese con la bici, que hiciese lo que me gustase, lo que me gustaba. Y la verdad que bueno, hice ahí un poco de caso, salí a entrenar, cuando me apetecía, cuando no. Salía con los amigos de fiesta un poco, desconectar. Y la verdad que al final conseguí pues encontrarme bien, tanto anímicamente como físicamente. ¿Ha habido alguien que digas, gracias a esa persona o a esas personas, estoy ahora donde estoy? Pues ha habido mucha gente, está claro que solo viendo lo que ha habido hoy en Meta, la verdad toda la gente que ha venido de Cabezón y de Cantabria a apoyarme, a festejar conmigo este triunfo, pues todo eso anima. Yo sé quiénes son los que peor lo han pasado y los que mejor lo están pasando ahora, tus padres. Seguramente cuando yo estaba jodido pues estarían jodidos, ver a su hijo que no salía de casa, que no le apetecía hacer nada, pues para unos padres, yo que vivo con ellos pues me imagino que sería complicado, y seguramente ahora pues eso, estoy muy contento por mí, de que me esté yendo ahora todo muy bien, y bueno, la verdad que seguramente estén disfrutando, estén tan contentos como yo. ¿Y que siga? Esperemos, espero que ahora comience la racha y que continúe, ¿no? Tengo 30 años, espero todavía, 35, 36, espero que dure unos cuantos años más. Nosotros te hemos traído nuestro particular Maillot de Punto Pelota, que es una camiseta, y nuestro trofeo que es una pelota. Es anti-estrés la pelotita, yo creo que no la vas a necesitar. Me va a venir bien. Bueno, no digas eso. De vez en cuando, dale un poco a la pelota. Y aquí tienes la pelota, la camiseta de Punto Pelota, para ti. Tu talla es la M, no sé cómo lo vemos. Muy buena, perfecta. Bueno, estamos yendo con Juanjo a esa habitación, que yo quiero ver el mayor rojo de vencedor de la vuelta. A ver cómo tiene la habitación, que está así un poco atraco. Espero conseguir alguno más para la partida de los amigos y así, a los compañeros. Esperemos que conigas muchos más, ¿vale? A ver, a ver. Y el año que viene te entrevisto cuando ganes el Tour. Espero que el próximo sea amarillo ya. Que diga. Qué bonito es ver cómo alguien se supera, ¿no? También gracias a Marco Conde, buen trabajo también, hablando con él. Y muy bien Irene, muy bonito. Muy bien. Muy bonito.